¿Qué tal amigos de 724? Me da muchísimo gusto saludarlos. Acompáñenme a hacer un recorrido por las notas más destacadas del espectáculo. La agrupación Band Direction ya se encuentra en nuestro país y muchas fans estuvieron esperándolos desde la madrugada durante horas para conocerlos en el aeropuerto de Toluca. Cientos de seguidores aguardan afuera del hotel en donde se hospedará esta boy band para conocerlos aunque sea un momento de lejos. Mañana Neil, Harry, Liam y Luis se encontrarán con Fifth Harmony en una conferencia de prensa en donde platicarán sobre su presentación en los premios Telehit. La actriz Jennifer Lawrence fue nombrada la artista del año por la revista Entertainment Weekly, pues encarna como nadie en la industria del espectáculo. Además, la protagonista de los Juegos del Hambre lidera la lista de las actrices mejor pagadas con 52 millones de dólares ganados en los últimos 12 meses de acuerdo con la revista Forbes. El programa Cosas de la Vida, conducido por Rocío Sánchez Azuara y emitido en TV Azteca, saldrá del aire a finales de diciembre. Así lo confirmó la misma presentadora en su cuenta de Twitter. La decisión se toma luego de que Televisa anunciara el fin del talk show de Laura Bozzo, que también concluye en ese mismo mes. La cantante Adele interpretó una versión distinta de Hello durante el programa de Jimmy Fallon, a donde acudió para promocionar su más reciente álbum titulado 25. Si quieren ver este video, los invito a que entren a www.724.mx y que se enteren de esto y de todo lo que sucede con las celebridades. Soy Alex Piñón, hasta la próxima.